Florida Blanca está de feria. En una tarde de alegría e integración con presencia de innumerables barras y delegaciones de los Centros Vida, grupos de adulto mayor y centros de bienestar, 24 damas desfilaron por la pasarela del Reinado Municipal del Adulto Mayor de la Feria Dulce de Florida Blanca. El Reinado Municipal del Adulto Mayor se convirtió en una insignia en la Feria Dulce de Florida Blanca. Todos los años estamos acá reunidos en un evento de color y alegría. Y es una manera lúdica de que todas estas personas mayores de a los 55 años y más allá se diviertan, tengan ratos agradables, ratos de esparcimiento. Por su masiva participación, año tras año se reafirma como uno de los eventos más emblemáticos de la Feria Dulce. Ay, maravilloso, contenta, una experiencia grandísima, grandísima. Las nuevas soberanas del Adulto Mayor en Florida Blanca son Abigail Serrano del Centro Vida Fundever, ubicado en Lagos 2, y María Alejandra García por la Corporación Bailadores del Oriente.